Artículos sobre cinematografía, vídeos técnicos, entrevistas, guías técnicas, comparativas y mucho más contenido exclusivo, has acertado. Esto es Wheel Up Plus. Rodar de manera nativa en blanco y negro, como se hacían las primeras películas, ya es posible gracias a la nueva red Comodo Monochrome, y por eso la sometemos a análisis en un nuevo vídeo técnico. Se trata de una cámara pequeña, versátil y sencilla de utilizar. Básicamente es una Comodo, a la que se le ha eliminado de su sensor la matriz de filtros de color, lo que da lugar a imágenes en blanco y negro. Para conocer todos sus detalles y especificaciones técnicas, visita la sección vídeos de nuestra página web. En nuestro último blog hablamos de la Sony Burano, la última incorporación a cine alta, la gama superior de cámaras de cine digital de Sony. Este modelo cuenta con una calidad de imagen excepcional, gran movilidad y la primera montura PL. Con un sensor que se adapta a la ciencia del color de la Venice 2, la Burano cuenta también con un mecanismo de estabilización óptica de la imagen. Además, cuenta con un enfoque automático híbrido rápido, incorporando así estabilización de imagen en el cuerpo. Descubre más sobre ella en wheelupplus.com. El formato anamórfico apareció en el mundo del cine a comienzos de los años 50, de la mano de Cinemascope y la productora 20th Century Fox. En la comparativa factores de compresión en lentes anamórficas, analizamos los distintos factores de anamorfización existentes, así como sus usos principales, las lentes que los aplican y algunas de las producciones en las que han sido utilizadas, como La La Land o el Gran Hotel Budapest. ¿A qué esperas para echarle un vistazo? El pasado 2 de mayo se estrenó en Movistar Plus Marbella, rodada con equipos Wheel Up. La serie, con guión de Alberto Marini, ha sido dirigida por Dani de la Torre. La dirección de fotografía ha sido llevada a cabo por Josuin Chaustegui e Ivonne Antuñano. Basada en una investigación de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, la serie nos transportará a la Costa del Sol para hablarnos sobre delincuencia y corrupción. Para este rodaje se utilizaron dos cámaras Retube Raptor XL y dos set de lentes Blackwind T-Tune Skin. Y ya sabes, más cámaras, más ópticas, más cinematografía, la semana que viene en Wheel Up Plus.